hola bienvenidos a mi canal mi primer trabajo en japón y como lo conseguía bueno primero buscar sobre diseño segundo buscar atención al cliente pero al menos que sea de ropa de local de ropa y tercero bueno lo que sea en mayo tengo esta entrevista con uniclo y me hicieron la entrevista dije que bueno que nunca tuve experiencia en lo que es atención al cliente y vender ropa pero que bueno que siendo diseñadora me parecía que estaba bueno poder tener ese como plus y además en japón que la atención es tan es súper buena la atención pero es rompe bolas ahí conseguí trabajo y empecé a trabajar ahí mismo en fines de mayo al principio fue un poco difícil porque no sabía nada o sea no sabía ni cómo se compraba en uniclo obvio que tuve como esos encontronazos de sentimientos que bueno cuando formé lo que era nikkei era como todo un poco en contra de esto del fast fashion un poco como que no iba acorde a mis a mis principios pero bueno o sea de algo tenía que comer una siendo diseñadora independiente está bien que está en contra de estos de estas marcas fast fashion de estas grandes empresas que pero quieras o no terminan siendo las que manejan el mundo y la economía o sea estas personas son las que me dieron de comer a una semana atrás algo que me sorprendió mucho es que a pesar de que todo todos los locales estaban cerrando en la época del corona más fuerte acá en tokio y uniclo defendía de que ellos no vendían fashion sino que lo que ellos vendían era un bien común como la manera en que ellos lo querían vender era como que es ropa para todo el día lifewear ellos entendían que las personas no podrían ir desnudas entonces que era necesario que uniclo abra buenísimo porque a mí me dieron trabajo no me pareció que que tenía un poco de sentido esto que decían pero se venía el invierno se venía el verano la gente obviamente tiene que cambiar un poco su guardarropa más que nada por el frío calor y bueno entré no entendía ni el japonés que hablaban dentro del local no entendía ni ni cómo tenía que dirigirme a los clientes no entendía pero no entendía nada obviamente en el local vos tenés rangos yo estaba en el más bajo bueno el sueldo el sueldo era un básico la hora 1050 yenes la verdad que no tengo quejas acerca del sueldo un dato curioso y uniclo tiene el servicio este de que te hacen el ruedo o sea vos vas te querés comprar un jean te queda un poquito largo y podés pedir que te lo que te hagan el ruedo básicamente vas a la caja pagas el pantalón 20 minutos más o menos te tienes el pantalón con el ruedo algo que también me sorprendió es que adentro del local mismo tenían máquinas de coser y tenían tres máquinas rectas industriales una overlock y una máquina que te hace el sulfilado la costura invisible que se llama no bueno todavía una máquina que te lo hacía no espectacular y uniclo tiene como 200 300 locales en cada local hay un cuartito con siete máquinas de coser y al último será como alguien que enseñaba o sea yo les decía hacerlo de esta manera así allá y parece que eso a los superiores les copaba los 4 5 5 6 meses empecé a coser que eso generalmente lo hacen ya cuando estás varios años ahí yo igual tenía el plus de que ya sabía coser de antes ya tenía tacto con las máquinas y como aprendí rápido salto que me pusieron ahí a coser o sea está muy bueno y a la vez era un estrés yo volví a todo contracturada tengo mi cuello duro como piedra la peor cagada que me mandé fue que una vez tuve que usar dos pantalones cosí los dos los dos mal o sea tuve que coser cuatro piernas y volver a coserlo o sea al cliente le hice esperar del horario que le dije 40 minutos más ahí sí la pasé muy mal pero el cliente no se enojó no sé era buena onda la chica la verdad que me voy con buenas experiencias acerca de lo que es una mega empresa como uniclo si puedo decir muchas cosas malas que eran como que todo lo que venía empaquetado y había que reponer venía todo en plástico por día no sé kilos y kilos de plástico y eso sí me pareció como rari cuando terminé nada fue un poco triste porque me llevaba bien la verdad con todos y me regalaron esto que es como lo típico que te regalan cuando cuando te vas de algún lugar está mi cara ni bien entré un calor era verano y nada y acá adentro como todos mensajitos en japonés obviamente tuve algún roce algo con con alguno que era muy japonés pero era nada solo me caía mal uno mañana lunes 5 ingreso a la facultad así que cierro esta etapa trabajando en uniclo arrancó a estudiar a meterle gracias por enseñar gracias bye what the fuck